El aeropuerto internacional de Cancún registró 28 operaciones el domingo 3 de mayo y el lunes descendió hasta 26, la cifra más baja de actividad desde que inició la crisis sanitaria por el COVID-19. Y aunque a diario hay un promedio de 5 operaciones internacionales procedentes de Estados Unidos, no todas se realizan, informó Eduardo Riva de Neira, vocero de la terminal. Además, desde el pasado 18 de abril, el grupo aeroportuario del sureste responsable de la sede anunció que cerraba 3 de sus 4 terminales para concentrar sus operaciones únicamente en la terminal 4, con el objetivo de disminuir el número de personas que todos los días atienden a usuarios. Aeronaves y pasajeros, coadyuvando a que nuestra comunidad cumpla con el aislamiento social y la sana distancia.